Paz, is that bridge gem badge? Uh, yo must be a stone trainer Jorge, I still don't think I should let you go alone Básicamente está diciendo que la cueva es muy peligrosa Que es verdad que ahí tiene la medalla Pero que aún así no debería dejarle pasar ¿Por qué no puedo entrar en esta cueva? No tengo miedo de los Pokémon Un momento Podemos pasar por la cueva juntos ¿Te importa Usain? Bueno, supongo que sí Así que tener cuidado Vale, vamos a pasar juntos por la cueva entonces Oh, aquí estamos Yo te sigo hasta el final Y después nos separamos Haré lo mejor Para mantener nuestros Pokémon curados Teo, join you Vale, si me voy No puedo ¿En serio no me vas a dejar irme? Vale, vale, bueno Pues podemos cazar un Pokémon en esta cueva también El primero que nos salga ¿No salen Pokémon? Sí Dusparce 2 Ah, va a ser a dobles Tío, un Dusparce de mierda Un puto Dusparce de mierda, tío Hostia, tengo que tener cuidado Porque este no va a esperar a que yo lo cace Necesito 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 tener cuidado Para ver al que quiero cazar Vale Quítale bastante vida Pero no lo mates Vale, nice No quiero matarlo, tío Le puedo hacer a Tract Hasta que se le baje la vida Hasta que el Orchins le baje la vida Bájale un poquito más la vida Ochins Un poquito más Un poquito más Y ya lo cogemos, ¿no? Porque es el único Pokémon que puedo coger de la cueva Vale, hay que empezar a tirarle la Pokéball ya No No lo mates No lo mates No lo mates No lo mates Ah, que no la he atacado Le he echado una Great Ball Si, total Bueno Es que, total No voy a poder usarla Si no, se usan casi Pokéballs en este juego Cógelo Con tu puta vida, cabrón Oye, ¿por qué no ataca a mi compañero? Al tirar Pokéballs no ataca, ¿eh? Creo que al tirar Pokéballs no ataca, ¿eh? Le he echado la Great Ball y ya está, tío A ti no te dejó capturar Pues será que mataste a alguno Y cuando matas ya no te deja Vale, tenemos al dos, parce ¿Qué nombre le ponemos, señores? ¿Qué nombre le ponemos, señores, en el chat? Vamos, vamos, vamos Nombres, 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 nombres Nombres para el dos, parce ¿Qué opináis? Ten, 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 ten Tus parce evolucionado en este juego Tiene pinta de estar en el chorro Cientos de vida Y ser Jesucristo Lucas ¿Qué más nombres? Venga, tiene que ser Que más gracia que me guste Rip Depe Rip Depe Kiwi Dulchino Dulchino Discochino le podríamos llamar Eh, le llamamos Discochino Le has tirado atracción a tu compañero O algo así No, no creo Rip Depe Pdepe versión 2 Pdepe fantasma Willy Rex Ya tenemos al Vegetta Le llamamos Willy a este Veromos Eh, lo de Willy Rex os convence O Discochino Willy Rex o Discochino A mí me gusta más Discochino, eh Vamos a ver Discochino Me ha gustado Discochino, tío Sí, vamos a ponerle Discochino Coño, que está al revés Disco, Discochino Chino Fino Filipino Vale, flipas, sube de nivel ¿Me vas a curar o qué? Tus Pokémon molan Pero no tanto como los míos Pero Ah, me lo Eh, después de cada combate ¿Me los cura? Dios, aquí puedo hacer Power Leveling entonces, ¿no? Mira, la roquita esa Me la cepillo Comité Me había gustado Coger a ese Pokémon, tío Brick Break Y a tomar por culo Comité Tío, ese Pokémon Me recuerda demasiado a PDP Venga, mátalo Un poquito de experience ahí, guapa Más dos parces Saber que todo ha desaparecido sin poder despedirte Como aquel parque en el que jugabas y al día siguiente volviste y ya no está Y te duele saber que no pudiste decirle adiós porque pensate que mañana estaría Yo pensaba que mañana estaría PDP en mi equipo Bonitas palabras Para una muerte trágica pero heroica Todos, todos Detendremos a nuestra gloria El problema es que si pongo la canción Me chapan el vídeo Voy a poner 20 segundos de canción, ¿vale? No, no, es que me van a chapar el vídeo por copyright, tío Me van a chapar el vídeo Voy a poner un poquito, ¿vale? Se fue Nos dejó En una pelea épica Dándolo todo Nunca volverá, pero Siempre, en nuestro corazón Mantendremos el recuerdo Luego la pongo en la canción, ¿vale? Es que es muy triste, me da pena por el PDP Y además me joden el vídeo para el copyright Ay, Dios mío, tío El tema es que capturas la evolución y la llames mega PDP Venga, sí Venga, vale Si pasa eso, lo hacemos así Mucha gracia por el lado de la canción PDP Pero luego lo pongo, ¿vale? De verdad Para chapar el stream o si no en plan de descanso La ponemos entre medias Y esa música, por favor No la escuchéis cuando estéis tristes, ¿vale? No Cuando estéis tristes Escucháis la gozadera, ¿vale? Y os podéis saltar por casa Y a cantar la gozadera Y se va por la gozadera Y os venís arriba, ¿vale? Cuando estéis tristes No escuchéis esas canciones Venga, vamos a darle Ayúdame un poquito, Orchis Que eres un poco inútil, macho Madre mía El flipa Seis mictos Ese quitaba 40 siempre, ¿no? The target is strong It inflicts damage Equal to the... Ah, no El quitar 40 siempre era El ataque este de Team of Antinieblas Creo que era Este te ataca Este te quita lo mismo Que el nivel que tengas Eso puede estar bastante bien Eso puede estar bastante bien De hecho Voy a quitar esto Para cazar Pokémon O para atacar a Pokémon Que no es muy efectivo Danger pone HP up Oye No me viene nada mal Meterme aquí un par de luchillas Y se coger un poco de experiencia, ¿eh? Pero nada mal Ves, por ejemplo Estos dos son venenosos Y los ataques de... Los demás no sirven Pero sin embargo El 6-mictos Le va a quitar siempre 17 de vida Otra cosa es que 17 de vida Pues es muy poco ahora, ¿no? Pero bueno Algo es algo Oye, que no matéis al flipa Hijos de puta No, no lo mates No lo mates Lo mato yo Yo esperaba que ejese a CDC Para animarse Pero me ha decepcionado No, no, la gozadera ¡Viva por la gozadera! ¿Me vas a curar de todo? Después de este combate Que me han envenenado Tío, el Orchings Este es un puto inútil Y me los ha curado a todos a tope ahora Es que quiero ver eso Quiero estar seguro Sí Te los cura a tope el cabrón Venga, vamos Danger Pone Danger Vamos a ello Una Super Ball Bastante buena El Dusparce y la Roquita otra vez Y el Comité Red Bull Comité Como el torneo de Street Fighter Vamos a meterle un Break, break No Sí, sí Break, break Y al carajo Metal Cloud, tío Metal Cloud El gato ese de plan Es una mierda Es mejor mi flipa Que su gato, tío Bueno, venga Lo que me extraña Es que no haya entrenadores Por aquí En plan, para hacer combates Dobles contra entrenadores Moraría, eh Todavía no me puedo creer Que se haya ido, tío Que se haya muerto, tío No me paralizas al flipa No me paralizas al flipa Que la tenemos Bueno, no ataques a ese Vamos a cambiar Que se pone la cosa tensota Vale, aquí no hay nada más ¿Ya salimos de la cueva, sí, o qué? Joder, saltan Pokémon cada tres putos pasos Hacen el mismo movimiento los dos, tío Es que acojona, en serio O sea, cuando te los dejan así tocaditos O no te esperas el daño Te pega un salto al corazón Que pocos juegos consiguen Que lo pases así, eh Métele ahí un 6-mictos Otro nivel para flipa Que ya tiene 39 de ataque Y 32 de speed Joder, qué pesado Un handario y dos pasos, tío Lo que pasa es que me renta a matarles Porque tengo que subir niveles El Orchings este no sube niveles Ni aunque le paguen, eh ¿Y por qué no le pegan al Orchings? Se me pegan a mí todo el rato Compraros un puto amigo Y pegarle al otro Malacias Sí, no sabía si esta era veneno Agua Pero es un... O solo veneno Pero es agua también Porque le ha hecho un látigo cepa Y se ha quedado neutro Vale Dusk Stone Y ahora vamos a las puertas de la izquierda Que pesados cuando salen estos de veneno Los dos, tío No, este no es planta cero, eh Ah, dices el Orchings Vale, vale Pensé que decías el otro Vale, que por eso no le atacan No vale, no te había entendido Puto gato, ¿no? Mola un montón Planta cero La verdad es que los iniciales están muy guapos No he visto las evoluciones de ninguno de ellos todavía Pero tiene pinta de que mola Mira, ese ataque ha dado a los dos Y al Orchings no le ha hecho nada Al ser de veneno Vamos por el izquierdo Está entrando a la bostecer Está muchísimo nivel ya este, tío Se está pasando de subir niveles Oye, mire que hostias pega, tío Contra cosas neutras mete unas hostias muy gordas Pero si eres planta ¿Por qué le haces meta al clavo? Hazle un ataque Un látigo cepa y lo matas ¿Eh? ¿Hay algo arriba? ¿Por qué no? Vas y lo ves Mierda, no, no, no Quiero irme todavía Hay más cosas Que investigar ¿Qué hace ese pira? Lol Dios mío, increíble Se ha quedado dentro Yo quería investigar más la cueva Joder ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Es mega PDP! ¡Es mega PDP! ¡No me lo puedo creer! ¡Nivel 22! Ha venido A vengarse Ha venido del otro mundo A vengarse De nosotros Pero no puedo capturarle Joder Encima pierdo un turno No, no, no Que he perdido un turno No, no, no No, no, no Que solo quería probar Tío Yo quería cazarle A ver Que no tengo nada Para matar a este bicho Que flipara el que tenía Para matar a este bicho Que me parece a mi Que vamos a tener Que poner a alguien Llamado Tekken Para hacer una cosa Un poco fea Que se llama Bueno No la líes Que no puede No, no puedo No, pero para usar a alguien No 8, no 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 es verdad Es una puta broma Esto es una puta broma No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tío Le ha sanido Un puto 8 de magnitud Me ha matado A Herbolta Shiny De una puta hostia No me lo puedo creer No me lo puedo creer La venganza de PDP No me lo puedo creer Que esté pasando esto Tío Solo queda Solo queda una forma De sobrevivir a esto ¿Vale? Que sacará Es que no tengo Ningún Pokémon Que pueda luchar contra él Es que Me pega Por dos mínimo A todos Es que no puedo Lo único que tenía Era Flipa y Left No, tío A esta no la matas Hijo de la gran puta Que asqueroso eres Que hijo de la grandísima puta Y me matas al otro Que era un Pokémon De la hostia Con una puta Magnitud 8 ¿Por qué pongan eléctrico? Porque si pongan el de fuego Sigue siendo súper efectivo O sea Es que da igual ¿Sabes? Es que da exactamente igual No me quedan O sea He tenido que sacrificar A Tekken Para curar a Flipa Que es el único Que puede ganar Este combate No me quedan 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 No sé si puedo huir, tío Si desde ya huir y no me deja No pierdo el turno en realidad, ¿no? Espero que peses mucho, hijo de puta Pesa mucho, por favor Tengo que sacrificar a otros dos Para poder curar a Flip Vale, vale, vale Me ha regalado un turno Me ha regalado un turno Baja el ataque, baja el ataque No me lo puedo creer, tío Vegetta Vegetta No me lo puedo creer lo que me ha pasado, tío Mira, mira, le baja tres veces el ataque Tenía que haber empezado el combate con Vegetta, tío Vegetta es el que mejor lo está haciendo Mira, mira, cuatro veces el ataque Buah, ya está hecho Vamos a sobrevivir, pero hemos perdido a Herbolta Hemos perdido a Herbolta Y ni siquiera puedo cazarlo, tío Vegetta se muere, tío No me puedo creer esta mierda, tío No me la puedo creer Vale, seis, no me mates Magnitud ocho en germán No me la puedo creer No me la puedo creer No me la puedo creer Que alguien le dé por mí, por favor Que alguien le dé por mí No me la puedo creer 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 los tres, tío. ¿Qué ha sucedido con todos los Pokémon que estaban en Berserk? ¿They calmed down? ¿What? ¿You fought a Terlar? ¿Those are really dangerous? They may have been the problem. When a Terlar's two heads fight with each other, it rails off Pokémon in the area. Bueno, básicamente dice que el Pokémon este contra el que han luchado, cuando luchan entre sí, pues hace que los Pokémon se vuelvan locos a su alrededor, y que gracias a haber ganado, pues ahora la cueva está en paz otra vez, y pueden cruzar por aquí sin miedo. Ese Terlar me ha costado mucho. Me ha costado muchísimo. Me ha costado más de lo que yo pensaba. Encima aquí me tiene que... me va a salir un Pokémon nada más a empezar. Por favor, que salga un Pokémon bueno, por favor, tío. Necesito un Pokémon bueno para mi equipo. ¡Muy buenas! ¿Qué tal? Que sea bueno, por favor. Que sea bueno, por favor. Bueno. 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 Podría ser peor. No está mal. Complementa a mi equipo. Me viene bien. Está a nivel 16. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me viene bien. Vamos a cazarlo. Me viene bien. No, que no le des tan fuerte. No le des tan tan fuerte. Vale, pero no le voy a... No le puedo pegar más. Le puedo sacar al Ekanestens para pegarle un poquito. A Faros me gusta mucho. Es un Pokémon que me gusta mucho. Así que a Mari me gusta. Pégale un poquito. Ekanestens. Ekanestens le llamo ya. Es que no quiero matarle, tío. Le voy a tirar una... Le voy a tirar una Super Ball. Le voy a tirar una Great Ball y pa'lante. Vamos. Tenemos un Marip. Vale, vale. Esto me ha alegrado un poquito teniendo en cuenta que acabamos de perder cuatro Pokémon, ¿vale? Para siempre. Me ha alegrado bastante que tengamos un Marip. Está muy bien. Así que vamos a ponerle el nombre. Señores, ¿qué le ponemos de nombre? Llamaré a Amparin. Mejor que Hellbolt a mil veces. Este Quentin que es peludito. Le llamamos Quentin a este. Te has saludado a una que te venía que no te lo crees ni tú. Ponle Molga a ese. Acabo de llegar viéndolo llorar. Está muy mal, tío. Yo quiero ser ese Mari. Llámalo Dolly. Dolly de Combat. ¿Qué hiciste para que el juego se viera en pantalla completa? A mí es muy pequeño. Tú lo estás viendo en pantalla completa. Yo no. Quenton, Amparo, es hembra. Sí, es Nuzloque. Le pongo... Le voy a poner Quentin a este, tío. Llámalo Amparo. Amparo está bien, tú. Venga, nombres, nombres. Amparo... Bristol, cerdo de Sejuani. Este es Quentin. ¿Queréis que le ponga Quentin a este? ¿Le pongo Quentin? Algodón. Copito. ¿Le pongo Quentin? Quentin no. Es hembra. Pero eso no tiene nada que ver. Es que si no... Amparín. Llámale Faro. ¿Qué nen hembra? Emparo. ¡Emparo! ¡Emparo le llamo! ¡Emparo! Me ha gustado. ¡Emparo lo llamo! ¡Emparo lo llamo!